Bienvenidos a la gastroteca Danonsat en Onda Rivia. Mi nombre es Marta y soy la persona encargada de presentarles nuestro establecimiento, en el que encontrarán buen ambiente, familiaridad, grandes platos de comida y buenos caldos. El chef Gorka Irizarry y yo estamos agradecidos por su visita y esperamos que todo sea de su agrado. En esta presentación, también tendrán acceso a la carta de la casa. No duden en consultarnos cualquier duda. Gracias. Gracias.